Mi corazón Molino ya va a donar A ver, a ver, tú sabes, dime mi amor Cuanto amor, ¿y qué golo nos quedó? Ah, marazón esplendado Como vele, ve vele mamá Ah, como me huele el amor Cómo huele, cómo huele el corazón Cuando uno cierre te claro Pide, no olvides, mujer Que en algún día dirás Ay, ay, ay Cómo me huele el amor Ah, corazón esplendado Como vele, ve vele mamá Ah, como me huele el amor Ah, como me huele el amor Como vele, 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 vele Corazón Como vele, 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 vele Corazón esplendado 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 Gracias por ver el video